Examinar periódicamente el pescado, producto de pesca importado y mantener las garantías para la venta y otras medidas de verificación que proporcionen un nivel equivalente se garantiza. Eso es lo que se quiere para este tiempo de cuarentena. En el tema de los esprendedores se les está haciendo unas recomendaciones, para que por el tema del COVID tengan una buena limpieza y desinfección del área y del producto. También se miran las condiciones, acá acostumbramos o la gente acostumbra que se consume pescado salado, entonces se mira la textura, que el pescado no se desprenda, el tema de olor y que tenga condiciones óptimas para ser consumidos en esta temporada. Se ha hecho la revisión pertinente y no se ha encontrado ninguna novedad en las ventas. Se ha constatado, se ha verificado el producto que se ha revisado en conjunto con el IDS, se ha encontrado buenas condiciones para su consumo. Para este tiempo de cuarentena todo está en control para quienes deseen comprar el producto del pescado.